Aquí están, van a pelear y van a pelear hasta el final como lo han hecho a lo largo de 10 semanas. Ellos son Rafa y Betty Bailan, la masoquista de Amarfis y la banda de ataque. A ella le gusta que me viste policía, pa' que le den su bacanazo todo el día, pa' que le den su bacanazo todo el día. Amarfis y la banda de ataque, gente, el lado tonto. Gran final, gran final de Quiero Bailar y así se tenía que atacar este género, mi querida Betty. Sí, estoy emocionada, nunca había bailado este estilo, la verdad me gustó bastante. Pues te ves como una maestra, la verdad. Estuve practicando en esas pocas horas que tuve, como intentando hacer lo mejor que pude, la verdad. Y lo hiciste, Rafa. Ay, Serge, pues es el último baile, muy contentos, muy agradecidos, lo dimos todo. Ahora te lo puedo decir, lo dimos absolutamente todo, estoy muy contento. Ahí está, no se quedan con nada, vamos al frente y vamos a escuchar primero la crítica de Gary Centeno.